Atención, pelota llovida sobre el área Lo hizo Roberto, el técnico le solicita Que no baje los brazos y sigan insistiendo Sacan en el fondo y no van a quedar las pelotas moradores En la mitad de la cancha Parados como volantes Se duelen tranquilos en el banco Conformen con el rendimiento del equipo ¡Sacudió la modorra bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que digo gol! ¡Gol a! Bienvenidos a todos al fútbol infantil Por la pantalla de Canal 12 Con esta estupenda gente que nos ha venido a acompañar Con Alex Con toda la gente que nos ha venido a disfrutar Porque hoy Hoy tenemos aquí al aire El juego de las estrellas Roberto Carlos Prato Una de las grandes estrellas del equipo periodístico Igualmente Bueno, muchas gracias ¿Cómo anda Pratito? ¿Bien? Excelente Disfrutando de esta fiesta que vamos a tener hoy Que vamos a vivir hoy Con 24 chicos elegidos Para que disfruten de lo que más les gusta Que es el fútbol Es un premio Es la posibilidad de que 12 del interior Y 12 de capital Se enfrenten Es una linda ocurrencia Es muy difícil elegirlos Vamos a ser injustos Seguramente del otro lado habrá Algunos chicos que se quedaron con la sensación De que debían estar Y seguramente debían estar Sí Hay algunos de ellos que fueron elegidos Y que están de viaje de estudio Bueno Es difícil 400 chicos jugando todo el campeonato Elegir solamente a 24 es imposible Pero bueno La idea de la producción Del equipo periodístico Era de que tengamos esta oportunidad La guinda del postre Como les suelen decir En el juego de las estrellas Y hoy aquí van a disfrutar De los mejores jugadores de capital y del interior Y más allá de elegir también a los mejores La idea era también Tener representación de prácticamente todos los equipos Entonces Por ahí somos injustos Con algún jugador De algún equipo Al que ya eligieron dos o tres pibes Y no había más No se puede tener cuatro o cinco de un mismo equipo ¿No? ¿Está claro? Bueno Haciendo las disculpas del caso Vamos a arrancar En zona de vestuario Donde está Axel Bicic A ver con quién estás Axel Dale Hola Damián Hola Roberto Hola Quique Muy buenos días a todos Hoy se va a vivir una gran jornada Aquí en el predio de fútbol infantil ¿Por qué? Porque los doce mejores del interior Se enfrentarán a los trece mejores de capital En un gran partido En el denominado Juego de las Estrellas Si ustedes quieren Aquí los jugadores tienen todo preparado Vamos a conocer a los protagonistas Que serán testigos De este gran De este gran encuentro En el arco Martino Peralta Uno de los tres arqueros De capital Arquero de Villa Eucarística Agustín Cacela El campeón De corazón de María El otro arquero del capital Es Lucas Nievas Arquero de Don Orione En la defensa De Israelita San Martín Alejo Stiring Lautaro Ñañez Figura en el Cristo Rey Felipe Lubeña Encargado de la defensa De Instituto Bernardes Medio campo Bautista Álvarez De Dante Alighieri Subcampeón de capital Y Leonardo Uman Del Peña Serán los encargados De controlar La pelota Pasando un poco más Al ataque Agustín Buteller Del Santo Tomás Será el encargo De darle profundidad Junto a Nicolás Archinas Que es El campeón De corazón de María Un poco más adelantado En el campo de juego Luciano Nievas De Villa Eucarística El mini Lautaro Martínez Bautista Bertelo Figura por el lado De Mark Twain Y el goleador Ignacio Bringas Del campeón Corazón de María Serán los delanteros De este equipo De capital Los jugadores Ya tienen todo preparado Están realizando La Los calentamientos Antes del partido ¿Qué te parece Si volvemos con ustedes Así Le damos inicio A este gran encuentro Que es el juego De las estrellas Que equipazo ¿No? Oh Yo le voy a barrar Capital Yo soy de capital O soy de Elena O soy del interior Yo soy del interior Sí señor Vamos a hacer capital Interior Está bien La grieta acá al medio ¿Se acuerda cuando jugábamos? Sí ¿Por qué no jugamos más Nosotros producción? No, no, no Jugamos más nosotros Y me parece que ¿Por qué no podemos Jugar más Mario Acosta Nosotros? Antes jugaba yo Para capital Un pedido ¿Tan viejo? Sí, un pedido De la gente de family Sí Bueno, ahora sí Vamos a ver a los chicos Del interior Así se presentan Los 12 del interior Bueno, buenas ¿Cómo te va Damián? Roberto, Axel Hola a todos Feliz domingo Gran domingo Para todos Para que juntos Compartamos Este gran encuentro Entre los mejores de capital Y los mejores del interior Ya lo decían ustedes Estoy en el vestuario Del interior Vamos a conocer A todos los protagonistas Del interior De la provincia Que van a jugar Este partidazo Por la pantalla Del 12 Vamos a mencionarlos Vamos a mostrar Las casacas Aquí lo tenemos Sanemeterio De Villa Allende Bautista Rodal Del club de empleados De Canal 12 Una realización Del club de empleados De Canal 12 Para la pantalla Más importante Del interior del país Aquí están presentándose Los 12 De capital Hola soy Agustín Cacela Juego en el Coral Y hoy voy a jugar En el juego De las estrellas López Ya jugaba Más adelante Para Royan Atención Prueba en el arco Notable Sensacional El disparo De Bautista Álvarez No menos espectacular Respuesta de Agustín Cacela Hola soy Lucas Nieva Juego en el Don Arione Y hoy voy a jugar En el juego De las estrellas En el área Sí Con Torba Mateo Que bien que la limpió Antonini Esta corba Tapó el arquero Tapó Luca Nievas Tapó Luca Nievas Increíble La pelota Que tapó el arquero Al córner Yo lo voto Luca Nievas Soy Alejo Styrin Juego en el Israelita Y hoy voy a estar En el juego De las estrellas Muchachos Ya vamos a elegir figuras ¡Estyrin gol! Alejo Y Alejo Styrin Que no había aparecido Nunca en aquel sector Se pone La chapa De héroe Hola soy Ignacio Bringas Vengo del corazón De María Y hoy voy a estar En el juego De las estrellas Bien que juega de Bringas Cabanillas Toque para el China Y está Tapó el arquero ¡Bringas! Y Bringas Pon el 2 a 0 Hola Soy Leonardo Guzmán Y soy el Instituto José Peña Y voy a jugar En el juego De las estrellas Benicio Gili Golazo Gol Guzmán Y le metió Un frentazo De gol Gana el Peña 2 a 0 Hola Soy Bautista Bertelo Soy Demartuén Y hoy voy a jugar En el juego De las estrellas Pedernera Vicente Ahí está Bertelo Gol 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 del Bartuén Lo hizo Sí Bautista Bertelo Hola Soy Luciano Nievas Y soy jugador De Villa Eucarística Y hoy Juego en el juego De las estrellas Se viene Ojeda Se viene Ojeda Centro Y el látigo De Luciano Nievas El mini Lautaro El mini Lautaro El mini Lautaro Un golazo Para Villa Eucarística Hola Soy Felipe Ludoña Juego en el instituto Bernardes Y hoy juego Para el juego De las estrellas Ludoña Va a ir Ludoña Felipe Del instituto Francisco Luis Bernardes Hola Soy Lautaro Niáñez Juego en el Cristo Rey Y me han invitado Para jugar En el juego De las estrellas Engancha Para adentro Bien Cardoso Le queda Albenja Justo Pegaba El Lautaro Niáñez Con lo justo Le reventó El pecho Estaba Lautaro Son dos contra uno Se equivocaron Firme estaba Niáñez Hola Me llamo Agustín Muteler Juego en el Santo Tomás Y me ha invitado Para jugar En el juego De las estrellas Y la contra del Santo Va a Agustiniano La cambia Bien para Muteler Gol Del Santo Gol de Muteler Lo querías Lo tenés Apareció El 14 Hola Soy Bautista Álvarez Juego en el Dante Alighieri Y hoy voy a jugar En el juego De las estrellas Chile No está fácil Este Valentín López Lateral Bien Centro La olla Gol Álvarez Del Dante Alighieri Bautista Álvarez Álvarez Para poner El 2 a 1 Hola Soy Nicolás Archina Juego en el corazón De María Y ahí voy a estar En el juego De las estrellas La formación ofensiva De Francisco Cabanilla Cabanilla Y el lateral Gol Archina Puso el frentazo Para poner el partido 1 a 0 Y de esta manera Para, para, para Qué equipazo, ¿no? Oh Yo le hago la barra Capital Yo soy de Capital No soy de Elena Yo soy del Interior Yo soy del Interior Sí, señor Vamos a hacer Capital Interior Está bien La grieta acá al medio ¿Se acuerda cuando jugábamos? Sí ¿Por qué no jugamos más Nosotros, producción? No, no, no Jugamos más nosotros Y me parece que Che, ¿por qué no podemos Jugar más Mario Acosta Nosotros? Antes jugaba yo Para Capital Un pedido de la gente ¿Tan viejo? Sí, un pedido De la gente de Family Sí Bueno, ahora sí Vamos a ver a los chicos Del Interior A ver Así se presentan Los 12 del Interior Hola, soy Mateo Portioli Soy arquero de Arroyito Y hoy estoy en el juego De las estrellas Simón, Simón, Simón El arquero Baltasar Y el arquero Otra vez El arquero Monumental Mateo Portioli Por dos Salvó la valla Del conjunto de Arroyito Hola, soy Tomás Ferreira Soy el arquero de Río Tercero Y hoy voy a jugar El juego de las estrellas Y va Archina Y le bajó para Brinca Y dice Está Tapó el arquero Tapó el arquero Tremendo Tremendo Tomás Ferreira Pero claro Está el Tommy Hola Soy Enzo Brizuela Juego en la Francia Y hoy voy a jugar El juego de las estrellas Las grandes chances Que tiene la Francia Con pelota parada Atrás para que pegue Enzo Brizuela Gol De la Francia Gol de la Francia Le metió un sablazo Enzo Brizuela Hola Soy Lorenzo Sanemeterio Juego para Villa Allende Y hoy voy a jugar El partido de las estrellas ¿Quiénes juegan? En el tercer partido de hoy Y atención Que se viene José Que haría Vichis Bien Marcando atrás Estaba Lorenzo Sanemeterio Me parece que ganó Un tiro de esquina De Peñadero Proto Hola Soy Nicolás Corelli Juego en Río Tercero Y hoy estoy en el juego De las estrellas Agranda La figura Nicolás Villa Fañe Corelli Gol Gol De Río Tercero 1-0 arriba Bien Corelli Abrió su pie derecho Hola Soy Uriel Arrieta Juego en Calera Y hoy estoy en el juego De las estrellas Epa Epa Si Si Capaz que vamos Disparo al arco Atención El rebote Gol Gol De la calera Uriel Arrieta Martín Pescador Arrieta Para estampar Su nombre En el placar Hola Soy Agustín Bono Juego en Río Tercero Y estoy en el juego De la estrella De la mano De Villalobos Parado bien En la mitad De la cancha Bono Engancha bien Agustín Y está Y gol 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 De Río Tercero Agustín Bono Hola Me llamo Me llamo Bautista Villalobos Juego en Villadolores Y hoy estoy en el juego De las estrellas Se viene Gol Villalobos Gol De Villadolores Bautista Villalobos Hola Soy Facundo Pereira Juego en Oncativo Y voy a estar en el juego De las estrellas Los hilos de su equipo Sacaba Leonel Castro Allí está El número 10 Puede bailar Con golazo Gol De Oncativo Facundo Pereira Hola Soy Bautista Joldán Estoy jugando Para Jesús María Y hoy estoy en el juego De las estrellas Tremendo Corelli Le queda Pablo Mirá como abrió Se viene Agustín Bautista Gol Gol Tremendo Gol Golazo De Bautista Roldán Hola Soy Santiago Y juego para Villa Allende Hoy voy a jugar En el juego De las estrellas Agustín Careto Con todo lo que tiene Que ver ¿Qué es Golazo? Gol Golazo ¿Qué digo Gol? Golazo De Santiago Golazo Hola Me llamo Ciro Troncoso Juego en Armas Fuerte Yo estoy en el juego De las estrellas Ya cosa Proba a balar Golazo Gol De Alma Fuerte Cantate algo Ciro Ya conocemos A todos los protagonistas De lo que será el evento Otro de los grandes protagonistas Durante el año Es Emanuel La gente de Alex Animaciones Que ha traído El León Tremendo Siempre tuve ganas De meterle la mano En la boca El León Pero no muerde No 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 Vamos a invitar A los chicos Que entren a la cancha Y vamos a hacer Un calentamiento De una manera diferente Manuel Si Un calentamiento Diferente Al estilo de Alex Por ahí Agarrando alguna idea De fútbol europeo Un tatetí Algún juego Para moverse un poco Y entrar en calor Así los chicos disfrutan Y participan De esta manera Y de paso juegan Se divierten Está bueno Se divierten Que es lo importante Lo importante Es lo que queremos Ustedes están en redes sociales Todos por ejemplo Si yo quiero Un evento Llamarlos Sí, sí, cómo no En Instagram Animaciones Alex Y en Facebook También nos pueden buscar Y en nuestra página web Animaciones Alex Punto com ¿Te animás a tocar el silbato Para que entren en la cancha? Sí, cómo no Vamos chicos adentro A jugar Señoras Señores Somos el fútbol infantil El fútbol en estado puro Me gusta este juego Prato Está bueno Está bueno Pero a usted se le iría larga A usted se le iría larga Y después ir marcando el Tatetí A ver che Lo veo Agustín Cacela Ya El Bauti llegó primero El Bauti llegó primero A ver cómo hacen acá A ver Ñañez Tatetí 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 Ñañez puso acá Tatetí Se puede sentar ese equipo Y de paso Van haciendo el calentamiento previo Chicos Claro Quique Ambrosino También está con nosotros Quique Hoy va a ser un gran programa ¿No? Ya lo está haciendo Feliz de compartir Los grandes del interior Con los grandes de Capital Nos divertimos un poco Y después en el partido Y bueno También nos vamos a divertir Bueno Ya vamos a preguntarle al profe Cómo va a ser el segundo juego Pero ¿Cómo lo viste a los chicos en el vestuario? Estuviste charlando Están distendidos ¿No? Hay otro clima Otro ambiente Divertidos Vienen relajados A disfrutar del programa A disfrutar de compartir con los otros Con los mejores del programa Bueno Otra vuelta Y siguen jugando Prato Siguen jugando los chicos Haciendo el calentamiento Bueno Una manera de divertirse Además de ir calentando Y ir poniendo los músculos en movimiento Axel Levisic Le tocó estar con el vestuario de Capital Che lindo clima había ¿No? Los chicos distendidos Hay mucho A pesar de que fueron rivales Muchos de ellos en el campeonato Hay un clima de mucha amistad Sí Se los notó a todos Muy compañeros Muy unidos Que se conocían Estuvieron entrenando mucho Durante la semana Y se los veían muy comprometidos Con ganas de disfrutar este juego Bien Gracias Axel La gente aplaude Disfruta como nosotros Una mañana calurosa Tremenda En Barrio Los Boulevares Y vamos a ir preparando El segundo juego Junto a la gente de Animaciones Alex Que nos ha acompañado Durante todo el año Bueno Han pasado muchas cosas Durante el año Ha habido por ejemplo Jugadas muy bonitas Jugadas elaboradas Jugadas fortuitas Pero sobre todo Milagros en el área Claro Bueno Aquellas jugadas que Terminaron mal Digamos Por así decirlo Jugadas espectaculares Pero que no terminaron en gol ¿Bloopers? No Los casi gol ¿Querés verlos? Dale Este es Bainotti Al medio para el Nacho Polaro El cabezazo Le reba al arco Máximo Ludueña Se había jugado Al otro palo Tomás Ferreira Recibimos la primavera Ahí bailando Lateral Uy La pelota de Joaquín Suárez En el palo Joaquín Suárez Y el palo Uy Se ha salvado de milagro De milagro Llegó por el fondo ¿Qué hicieron? Y le quedó del alma Y está el descuento Y está el descuento Y tapó el arquero Y del olmo Palo Y el arquero Milagrosamente Lucas Nieva Le encuentra Y dice Acá está Son tres contra dos Ah, qué pase Que metió Qué golazo Pegó en el travesaño Pegó en el travesaño Era un gol del campeonato Creeme Pegó en el travesaño Dos partidos del interior Atención que viene Tobías Aguilar Engancha y pega Centro Y está Uy Le erró al arco El chino El chino Se agarra la cabeza No lo puede creer Luciano Vega Tenía el segundo Le erró al arco Corban Corban Por el medio Le pide el nueve Y está Guzmán 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 Que pasó Lo tuvo Francisco Dossetti Apareció muy solo El Pancho Como Pancho Por su casa Atacan tres Defienden tres Qué pelota Qué pelota Qué golazo Pegó en el palo Prato Pegó en el palo Era el gol del campeonato Pegó en el palo Ordóñez Qué puntería Ordóñez Merecía hacer goles Bueno Seguimos con el profe Después del primer juego Para que los chicos calienten Se viene el segundo ¿Cómo es el segundo además? El segundo juego Van a estar corriendo En el campo Movilidad articular Para activar los músculos Al sonido del silbato Y al color Tienen que buscar La pelotita de color Y llevarla a su arco Ah, vemos que hay muchas pelotas Desparramadas por todo el campo Exactamente También capital contra interior Para salir con la misma lógica Y el equipo que primero Traiga las pelotas de color Gana Bueno Dale nomás Con el silbato Ah, es que tengo que buscar yo Ah, listo Vamos, vamos, vamos Dale Todo Todo al círculo central Todo al círculo central Hacen movimiento de brazos Van poniendo Justamente el movimiento del cuerpo En los trabajos de pre-competición Y cuando Justamente El profe Manuel De Alex Animaciones Lo indique Tienen que meter pelotitas Con colores Adentro de los arcos De los mini arcos Verde Toda la verde El que gana aquí en Prato ¿Cómo te explicaron? El que mete más pelotitas Sí, muy bien La de un solo color Claro Mirá, allá Bouteler vio cerca La bandera una Mirá La trae dominando En pierna zurda Va a tocar Bouteler Al arco De este lado San Emeterio Que se la quita Bodó Entró la última Fuera de tiempo Me parece Bono La tocó a la red Cuando ya había pasado el tiempo Me parece que Acá lo veo Vamos a chequear en el bar Uriel Arrieta Me hace seña Que me calle Quiere que sea cómplice Ganó capital Ganó capital Prato De nuevo Vamos De nuevo Vamos Vení Prato Vení Prato Nos vamos a meter en cámara Porque ahora Rojo Pero sigue esto Sigue Sigue ¿Por qué se pone en cámara? Bueno, andate Andate Dale Ahí está Ahí está Ahora, claro Prato le da la orden Le dijo color rojo Por eso están Todos pateando Pelotitas rojas Sí señor Somos el fútbol infantil En una realización Del club de empleados Del canal 12 Terminando la temporada 2019 Con muchas cosas Para compartir Se viene la gran Fiesta de gala Del fútbol infantil El próximo domingo Vamos a vivir Una jornada Inolvidable Porque Por primera vez Vamos a tener Una premiación En el salón Extraordinario Que está en el predio Les mata En la calle Tana El amigo Ludoña Vamos a estar disfrutando De una noche En realidad El programa va a salir A mañana Nosotros vamos a ganar En una noche Extraordinaria Amarillo Patito ¡Bueno! Bueno, ganó interior en esta Recién ganó capital Mientras Roberto se prepara El tercer y último juego Y ya se viene el gran partido ¿Qué tenemos? Las mejores atajadas Los relatores vivimos del grito de gol Y bueno, pero nosotros los arqueros somos así A ver, las mejores del año Extraordinario Rodríguez Un remate complicado Que pasó entre muchas cabezas Señores, se viene Bonardo Y está el empate, Bonardo Tremendo el arquero, sensacional El Benja le puso el pecho a las balas Y ha salvado a Jesús María Era Gastaldi, traba y está Y el arquero de rodillas Como en el confesionario Iván Barber Con todos los reflejos Al servicio del equipo Las terminó estirando al córner Simón, Simón, Simón El arquero Baltasar y el arquero Otra vez el arquero monumental Mateo Portioli Por dos salvó la valla del conjunto de Arroyito Se viene Enzo ¡Enzo! ¡Gaizad! Sensacional, notable Patricio Gaizad La acaba de tirar al córner Quiere cerrar Pisciccini que no llega ¡Ah! Pisciccini Y Vito Anatrini Lo que hizo Vito Es tremendo Tremendo Vito Anatrini Que se iba caminando por un lado Cruzó el cuerpo ¡Qué pedazo de arquero Vito! Daría la sensación que sí Buena pelota para Bautista ¡Ahí está Roldán! La pelota que tapó Leandro Rodríguez Vale un gol La pelota que tapó el arquero Vale un gol La Francia sigue con vida Porque lo tiene Leandro Rodríguez Y va Archina Y le bajó para Brinca Y está ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! Tremendo, tremendo Tomás Ferreira Pero claro Está el Tommy Ahí viene Rinaldo Enganchi y pega Centro Y está Vito Anatrini Y la sacaban de milagro Porque está primero Vito Anatrini Por las dudas Diago Álvarez Apaga el incendio A quien le mandamos un saludo Se viene Juan Cruz con el centro Atajó al arquero El rebote Otra vez el arquero ¡Otra! Se salvó Río Tercero Enorme Tomás Ferreira Gigante el arquero de Río Tercero Por Patagón Señoras y señores Grande Franco Germán Para tirarla al córner Para mí que Santino no es arquero Que juega el jugador de campo Lo han puesto de arquero ¡Tiro el arco! ¡Ah! ¡Qué arquerazo! ¡Ah! ¡Qué arquerazo! Les dije que era arquero Les dije que era arquero Allí está Vidalobos Tremendo Sensacional Espectacular Pagán La termina tirando al córner W Hamburguesas Beltran Punto 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 Troncoso Al ángulo Iba Al ángulo Iba Y Ferreira La terminó tirando al córner Es un partidazo Estupendo los dos Excelente La Secretaría de Extensión Hidrogrúa Desagotadores Atmosféricos Visite nuestra web O al 03514801515 Bien, estamos yéndonos a la pausa La primera Pero la mejor es la tajada, ¿vió? Sí, muy buena Faltó una ¿Cuál faltó? Faltó una tajada Que fue la mejor del año Sí, sí, sí Una tajada Todas No, una tajada mía Contra el Tano Spalina Fue la mejor No, pero ese no es el otro campeonato Fue la mejor Al caño Spalina Al caño Spalina Sí, señor ¿Nos vamos a la pausa? Ya volvemos Hay mucho para compartir Gracias Gracias